bueno de long dark episodio 1 tengo un mapa no tengo un mapa básicamente lo que tengo que hacer es caminar y buscar cosas lutear todo por ahora vamos bien obviamente acabamos de empezar por ejemplo que es a la efe no se interactúa 10 minutos como así romper coste de la acción 10 minutos 21 calorías o las interactivas con el clic una piedra piedra podrían un alche podríamos seguir como esa vía mira ya había un puente podría haber población o sea lo que tengo entendido es que hay casitas por ahí tú puedes entrar lutear hay lobos hay osos y todo es así en invierno es lo es lo difícil el hambre ya veo que te baja rápido no relativamente rápido eso por ejemplo que es nada le digo yo que las piedras no servirán hay que ese es un conejo ah no es otro es otro bambi bueno yo por ejemplo a ver si yo quiero equiparme algo en la mano como lo hago ah vale dejar el señuelo armas comida armas fuente de luz bebida primeros auxilios acampada exploración eso será es el mapa exploración se refiere al mapa no a ver corro ah bueno se asustan es que el puntico es blanco casi ni se ve ah bueno es que sale cuando está el objeto cerca mire ahí hay un puente yo puedo subir ahí ojo veo casas qué es eso son casas como campamento como sí 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 es como una ciudad no qué susto pero vamos para allá no hay uno dos tres alces hay un carro lo que no sé si uno aquí se puede crear un vehículo creo que no entrando al vehículo una gorra casi nueva un cuchillo ojo puedo entrar adelante ojo radio cerillas nada no hay nada aquí oye pero acá hay muchas cosas bengalas perfecto creo yo y eso es una claymore son luces parece como una claymore será que le ponemos calidad es que lo tengo en calidad media media baja lo ponemos en alta diría yo que sí un poquito mejor bueno esos son conejos yo tengo entendido que yo no puedo usar por ejemplo tirarles una piedra es que no a ver eso supongo que son los cosas de crafteo es que no entiendo muy bien eso lo puedo coger si lo alcanzo no no lo puedo coger bueno vamos a esa casita de allí y luego vamos a esa esqueda por ahora todo tranquilo me está bajando el hambre pero bueno la temperatura está bajando a ver es que sin mapa también muy complicado no bueno esto no es una casa como tal esto es como un esto es como si fuera un campo y eso que es ahora un animal muerto pluma de cuervo ojo un cadáver hostia analgésicos plumitas supongo que son importantes vamos al otro lado al otro lado a ver que encontramos en esas casas porque esas si son casas casas si o que parece no hay otra casa es que la examina se la fuma literal mira ay no se recupera se recupera muy lento creo que va a ser mejor caminar no por si de pronto hay que correr por alguna situación riesgosa uno nunca sabe muchachos yo se que la puedo cagar en cualquier momento vamos a esa casita escucho los a la derecha osea pero pero como por la montaña no habrá los aquí o si porque se supone que es una zona fácil entre comillas mira eso es como una granja no ah bueno esto es también una casita así bueno el granjero ahí quedó muerto la verdad y eso eso es que escaramujos coger fruto de un rosal salvaje se puede usar para preparar un té con efecto analgésico pues lo cogemos no creo que nada en ese momento nada sobra ojo gas eso es combustible uy me estoy me estoy congelando caja no 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 creo que no hay nada más mira un tractor acá puedo yo entrar a ese tractor sería muy top que dejara usar un vehículo así cerillas herramientas periódico creo que el periódico es como yesca o sea ojo ah pensé que me daba como para encender es decir es decir eh se ven las huellas ahí como eh para la para las hogueras y eso como como se dice la 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 atmósfera de de que literalmente se saca solo o sola bueno soy una mi personaje es una niña está sola aquí en el bosque ojo esos son los bambis de ahorita si 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 es como una manada pero eso es un lobo no es que no veo bien pero el que está más cerquita es un lobo no lo estuviera persiguiendo ojo flecha rota mira hay flechas y un hacha pues muy bien no oh hay lobos que si hay lobos que si hay lobos hay 30 mil lobos ahí dios mira acá hay una cosita barra barra energética nice refresco como se escucha la madera todo el viento como se re como rechina no hay nada acá da miedo no parece como sonidos de como si fuera una bruja por ahí a ver ojo será que ese carro se puede usar barril de metal oigan yo creo que aquí podemos pasar la noche pues si se nos gorro de algodón caja mira con la con el hacha la rompo más rápido creo que no creo que en ningún vehículo se puede usar unos guantes no hay nada por ahí y nada por acá y en la parte de atrás tampoco porque si ves que no se hace se hace se hace oscuro y necesitamos un como se dice ah mira un cabón vacío una nota abandonada las cavilaciones de un superviviente que estuvo aquí antes que tú leer el texto bueno bueno saben que saben no vamos a traducir eso ojo nada a ver que es lo primero lo primero digo yo encontrar un lugar donde podamos hacer la base si o que no se si esa granja es buena idea hay muchos animales por ahí lo tengo que dejar lo tengo que dejar lo tengo que dejar pulsado y se me olvida comida de perro ojo cuero santería pero hay varias cositas por aquí ah bueno esa luz pero no sirve salir del establo vamos a ver que hay arriba acá hay más cuero un martillo perfecto sin nada que más de acá yo creo que acá podemos hacer fuego ahorita después pero obviamente todavía faltan muchas horas del día no ojo eso se puede caer hay nadie muerto acá no hay mucha comida no a ver que tal la comendas bien vaqueros sencillos unos sencillos pantones vaqueros son mejores que nada aerosol de pintura que no me interesa el aerosol la verdad antiséptico nada caja de cartón jesca será que la rompemos yo creo que la jesca la necesitamos para encender fuego bueno no fue mucho tiempo ojo balas libro creo que se puede destruir banco de trabajo mira 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 podemos hacer arco que pide un pantalón de arse curado un plantón de arse curado y dos tripas curados hay que cazar o sea para hacer un arco hay que cazar esto dime tú cómo se caza sin arco tripas cómo uno cazar a ver si es así o esto es para hacer una mejora no lo sé sin nada guantes de trabajo casi nuevos sierra palanqueta kit de limpieza de armas de fuego ojo que era para pilar ojo hay cositas interesantes aquí pues siento yo no no me lo llevo siento yo a ver vamos a ver una cosa no necesitas un banco de trabajo para para mira cómo se escucha todo porque miren eso esa es la ropa que tenemos equipada cierto pero entiendo yo no tienes dolencias tienes frío podemos usar más ropa no no tienes este tipo de ropa por ejemplo este pantalón que tenemos puesto está en un estado de 76% y este está menos o sea esto no nos sirve está mejor este y esto es como una sudadera por debajo tenemos más medias no tenemos solo un par de medias tenemos esto a ver los guantes 100% 27 82 pero miren acá lo que si cambia es que sube del frío más nos da más calor yo creo que no importa el estado a ver eso nos da más frío creo que están mejores estos guantes no ponerse porque nos cubre más del frío eso no a ver ropa es verdad la gorra la gorra el gorro podemos ponernos los dos al mismo tiempo sí señor sí señor eso es todo uy uy creo que casi me caigo bueno yo creo que yo diría de comer a ver comida tenemos agua tenemos esto eso está que se vence eso está al 25 me lo voy a beber y esto me lo voy a comer cuánto me da bueno bastante no te está dando sueño ah me da sueño frío tengo sueño bueno me da sueño y frío vamos a mirar las otras casitas si algo podemos aquí tenemos una como se dice un fogón así que podemos hacer fuego acá en caso tal hostia un oso ¿habían casitas o eran esas? bueno ya no sé ya tengo dudas no sé si hay casitas por ahí a ver puede haber escondido cualquier cosita por acá un lobo está casando ¿no? el lobo casaño de dientes se está congelando mi amiga tú puedes amor tú puedes lo que hay que hacer es a ver pero es que todavía hay mucho tiempo como de día ¿no? yo creo que podemos ir a otro lado a investigar más aquí cogemos bastantes cositas podríamos buscar un lugar donde vivir la cosa es que sin un mapa está muy complicado podríamos seguir ese camino por donde entramos ¿no? por eso está todo vallado aquí hay una salida esos palitos creo que es importante cogerlos madera para el fuego a ver podemos seguir ese camino y a ver que nos encontramos porque venimos de allá entramos luteamos ahí hay bastantes palitos de madera ahí adentro es que mira mira marico ya mira ese viento complicado sobrevivir así claro y me estoy muriendo del frío literal pero muriendo del frío que hacemos gente vamos a pasar esas vías ese puente a ver venimos de acá o de allá yo creo que de allá no pero es que este puente me está sonando no porque yo voy esto para la derecha no me ve si a mi a mi derecha no a mi izquierda tranquila amor no te me duermas eso es que una seta comisible va me sirve lo que me sirve es que me están tumediendo el cuerpo ya sé ya sé hija ya sé tranquila puente del desamor ah bueno ese es mi puente ahí hay hay algo ahí pero no siento que sea algo grande siento a ver es una casa lo que podemos hacer es meternos a ese carro para coger un poquitico de calor mientras luteamos mira 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 hay una casita perfecto chocolatina bengala creo que la bengala sirve para ay gente yo luteé mal esta mierda tenía que dejarlo hundido bueno no importa pues me refiero a los otros carros gorro de tela munición de revólver será que es fácil encontrarse un arma necesitamos ya entrar a esa casa porque nos vamos a congelar hay uno hay algo ahí pero es como una señal de tránsito no si si hay un buzón armas conejitos aquí hay aquí hay bastantes conejitos aquí uno podríamos cazar aquí fácil voy a coger ese palo no te me asustes esguince me estoy congelando con orrea riesgo de esguince claro me estoy entumeciendo hostia eso está muy hardcore muy hardcore a ver